El amor es uno de los sentimientos más poderosos que existen. Podemos gritarlo o cantarlo a los cuatro vientos con canciones de amor. Y esta es una de ellas. De la película Nothing Hill, protagonizada por Julia Robert y Hugh Grant. De ahí sacamos esta maravilla de canción que cuenta y nos señala lo bonito que es mirar a alguien y no necesitar decir nada, absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque en ocasiones, solo con la mirada y con la sonrisa, se dice todo. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Solo buena música. Ronan Keating, When You Say Nothing At All ¡Gracias!